Buenas tardes a todos, para la inicio de la sesión y antes de comenzar con la sesión ordinaria vamos a dar lectura a una resolución que de forma unanime se votó en este Consejo liberante, por secretaría y continuación a un concejal de hacer uso de la barra. Mayfus 4 de junio del año 2018, visto y considerando, que nuestra comunidad cuenta con el taller municipal de folclore que brindan los profesores Alejandro Echeverry y Miguel Lamenza, que el mencionado taller es dictado por docentes de una valiosa trayectoria, siendo los mismos fundadores del grupo de danzas La Media Caña, contando con formaciones académicas del IPAD y de la Universidad Nacional de las Artes. Que sus alumnos no solo reciben clases de baile, sino que son formados con disciplina y profundo respeto por nuestras danzas folclóricas, lo cual queda reflejado en cada actuación que los grupos de distintas edades realizan en escenarios locales y forales. Que no solo los bailarines son quienes participan de las actividades que desde este espacio se promueven, sino que existe un numeroso grupo de familias que apoya con dedicación y esfuerzo las iniciativas propuestas. Lo que redunda en una comunidad que se preocupa y que trabaja arduamente por la continuidad de nuestras tradiciones. Que ésta, como otras manifestaciones de nuestro folclore, enriquecen y mantienen vigentes nuestras costumbres, nuestra música, las obras de nuestros poetas y músicos, transmiten a nuestros jóvenes y niños el sentimiento de pertenencia y el compromiso de mantener viva nuestra cultura y nuestro hacer. Y luego, de su tratamiento en recinto en sesión del día de la fecha resultando el mismo aprobado por unanimidad, el Honorable Consejo Deliberante Municipal de Maipur reunido en sesión ordinaria en el día de la fecha y con suficiente fuerza sanciona la siguiente resolución número 10, artículo 1. Declare ser de interés deliberativo el taller municipal de danzas folclóricas dictado por los profesores Alejandra Echeverry y Miguel La Mensa por su importante aporte a nuestra cultura y puesta en valor de nuestras tradiciones, sustentado en el tiempo con compromiso, seriedad y profunda vocación. Artículo 2. Comuníquese, regístrese y cumplido, archívese. Firma Javier Santaroni, Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Florencia Echeverry, Secretaria del Honorable Consejo Deliberante. Bueno, como les comentaba, este proyecto fue presentado por el bloque de Emilia Ciudadana y tratado y aprobado de forma unánime por este Consejo Deliberante. Voy a invitar a la concejal Yamila Peliza quien haga uso de la palabra, quien fue uno de los miembros propinantes en la sesión. Yamila. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy reunidos para brindar este reconocimiento a los docentes, en este caso a Alejandra, en representación también de su esposo, del taller de danzas folclóricas, con el que cuenta con mucho orgullo nuestra comunidad. Por ahí quienes vibramos cuando escuchamos una zamba, un chamamé, una chacarera, nos deleitamos con las presentaciones que este taller hace, tanto en nuestra localidad como en otras localidades. Y la verdad es que la danza tiene esa suerte de podernos mostrar diferentes paisajes, hasta podemos sentir sus fragancias, digo yo, ¿no? Nos cuentan historias de amores, de desengaños, sobre todo rememoran a nuestros antepasados. Así que no solamente vamos a hacer hincapié en la cantidad de años, en la permanencia, en el tiempo de este taller, sino también en la calidad, en la vocación y el compromiso de estos docentes que hoy estamos reconociendo en el Honorable Consejo Deliberante. También quisimos expresar que vemos que hay una convocatoria que se nota de parte de estos docentes, no solamente a los alumnos que asisten a los talleres, sino también a las familias que cada vez que se hace un evento relacionado con el taller participan de manera activa. Así que bueno, Alejandra, en tu nombre y también para que se lo transmitas a Miguel, nosotros estamos muy honrados de tenerlos en nuestra comunidad de la que ya lo sentimos parte y brindamos porque este taller siga por muchísimos años más con tan prestigiosos docentes. Así que bueno, valoramos muchísimo su trabajo, tanto arriba como debajo del escenario. Así que muchísimas gracias de parte de todo el Consejo Deliberante. Vamos a invitarla a la mención. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Mil gracias no solamente en nombre nuestro, sino de todo el taller. Y resaltar esto de la continuidad del taller, no solamente por la iniciativa de los profesores, sino por voluntad de las distintas gestiones que tuvieron. Y que además de rescatar la danza folclórica, yo creo que ya hoy por hoy es una familia donde trabajamos, siempre se dice, trabajamos de familia valores, valores que hacen a la vida cotidiana. Y también trabajamos con las distintas manifestaciones culturales que hacen especialmente la identidad argentina. Por eso muchísimas gracias, un honor y muy emocionante muchísimo. Gracias por acompañarme y por supuesto a la licenciada Marina Golé, a Ángel Farías que nos han acompañado, al intendente municipal en uso de sus facultades que han estado también presentes. Así que muchísimas gracias, Alejandra, por la tarea que están cumpliendo. Muchas gracias.